Si tienes una empresa, ¿sabes lo que una herramienta ofimática puede hacer por ti? Una herramienta ofimática es un conjunto de aplicaciones que automatizan, transmiten y almacenan información con el fin de mejorar los procesos de tu empresa u oficina. En OfficeWeb, desarrollamos tus aplicaciones ofimáticas utilizando Microsoft Office, Visual Studio Tools y Visual Basic para crear desde herramientas sencillas y locales hasta herramientas complejas que interactúen con bases de datos en servidores, equipos compartidos o alojados en la nube. Por ejemplo, Isabela tiene una chocolatería y cada mes recibe un informe de sus ventas. Estos informes son acumulados por mucho tiempo. ¿Qué podría hacer Isabela con esos informes? Con una herramienta ofimática, podría utilizar esta información, por ejemplo, para predecir sus próximas ventas. Te llama la atención, ¿cierto? En OfficeWeb podemos hacer todo esto por ti y tu empresa. Ahora, ¿cómo funciona? Primero, háblanos sobre tu empresa. Nosotros te escucharemos y construiremos un plan de trabajo de acuerdo a tus necesidades. Segundo, analizaremos y diseñaremos las bases de datos y las funcionalidades que tendrán tus herramientas. Y finalmente, haremos pruebas y ajustes para entregarte las herramientas que tu empresa necesita. Además, en OfficeWeb trabajamos en sincronía con los sistemas de información de las compañías, con lo cual podemos crear informes gerenciales completamente automatizados. Así que si tienes una empresa y estás como Isabela con sus informes, acércate a OfficeWeb y juntos construiremos las soluciones ofimáticas que necesitas. Gracias. 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 Gracias.